¡Esto es mi destino! ¡Esto es Mega Man! ¡Esto no! ¡Esto es Mega Man! ¡Esto no! ¿Es tan difícil de entender? Si hablamos de adaptaciones de videojuegos, creo que una de las más fieles y a la vez más originales son las historietas de Mega Man de Archie Comics. Y si no me crees, te invito a que veas este video. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción aparte. El campo de los videojuegos es un medio fascinante y único a la hora de narrar historias de una forma en la que ningún otro medio puede, haciendo no formar parte de la misma historia, ya sea controlando a un personaje o simplemente eligiendo una opción. Son esos elementos los que hacen que cada vez más seguidores se unan al mundo gamer. Pero cuando se trata de expandir dichos universos hacia otros medios, aquí la cosa se torna subjetiva. Ya sea con series o películas tanto animadas como live action, los resultados pueden ser variados. Hay cosas buenas, hay cosas tan malas que son buenas, hay mess y hay simplemente desastres. Técnicamente hablando, es mucho más fácil adaptar una serie o una película a un videojuego que lo opuesto, aunque obviamente vamos a toparnos con cosas extrañas. Sin embargo, hay un campo que parece ser el mejor exponente en cuanto a adaptar un videojuego a otro medio, y ese es el campo de los cómics y el manga. ¿Pero por qué ocurre esto? Directamente digamos que depende. En cuanto a cómics y mangas, estos generalmente no necesitan un presupuesto tan elevado en comparación a una película o una animación. Y si no tiene éxito, el proyecto se puede cancelar a medio camino y continuar con otro. Pero si nos topamos con obras que no solo respetan el material original, sino que también expanden la historia y son capaces de tomarse libertades que no solo complacen a los lectores, sino que también generan interés y los mismos se amoldan al material de origen, es aquí donde nos topamos con una excelente adaptación. Archie Comics es una publicadora americana de historietas con más de 70 años trabajando en el mercado, enfocándose principalmente en historietas para adolescentes, de entre las cuales Archie fue justamente una de las publicaciones de mayor duración en su compañía. A través de esta compañía, Ian Flynn, junto a diferentes ilustradores, tuvo la tarea de trabajar en los cómics dedicados a la saga clásica de Mega Man, principalmente adaptando los tres primeros juegos hasta el momento. La publicación de este cómic fue anunciada en la Comic Con del 2010 para comenzar su distribución en abril del año siguiente, y hasta el momento lleva 55 capítulos publicados, quedando la publicación en un stand-by el año pasado. Ahora, esto nos genera un par de dudas. Para quienes no conozcan a Mega Man, que la verdad no sé qué están haciendo viendo este video, los juegos de la saga clásica tienen una fórmula muy, muy simple. Eliges un jefe, juegas el escenario, llegas al jefe, lo derrotas, obtienes su arma, y de vuelta al inicio. Si bien cada una de las entregas posee una trama propia, dicha trama es explicada brevemente en el intro del juego, en los manuales y en los endings. De resto, es la misma fórmula. No es que esto sea algo malo, al contrario. Pero entonces, ¿cómo podemos adaptar la trama de un juego que aunque son excelentes, pecan de ser simples y repetitivos? Tras haber leído, o mejor dicho, tragado los 55 capítulos en tan solo 3 días, solamente puedo hacer esto. ¡Excelente trabajo, Ian! La verdad que excelente trabajo. ¿Pero de qué trata este cómic? Bueno, la historia comienza justamente con los eventos del primer Mega Man. El Dr. Thomas Light presenta sus más recientes creaciones, la línea de los Robot Masters, robots especializados en tareas específicas para beneficiar a la humanidad, y a su vez, con la inteligencia artificial suficiente para ser capaces de tomar decisiones y poder desarrollar una personalidad. El Dr. Albert Wiley, celoso de la gloria y el triunfo que tuvo Light, y pese a él haber colaborado, no recibe crédito debido a que se le prohibió trabajar en robótica tras unos incidentes fraudulentos en el pasado. Al otro día, Willy reprograma y roba a estos 6 Robot Masters y empieza a atacar la ciudad, buscando que se le reconozca como la mayor mente científica del mundo. Rock, el robot doméstico creado por Light a quien éste lo ve como su propio hijo, y cuya función es la de ayudar a la gente, se ofrece para ser reprogramado y convertido en un arma que sea capaz de detener a los Robot Masters. Armado con un chip de copia y con el poderoso Mega Booster como arma principal, decide convertirse en Mega Man. Para los fans de esta franquicia, digamos que sabemos de memoria esta historia, pero algo que sorprende es lo bien representada que está y como los personajes son reflejados a la perfección. Willy cumple su rol de antagonista, es un villano ruin y despreciable, que hará hasta lo impensado para satisfacer su ego y buscar hacerse con la gloria, realizando actos despreciables. Engaña, miente, manipula, y aun cuando hay momentos en los que crees que se puede llegar a redimir, o que reciba su merecido, siempre tiene un plan de respaldo para contrarrestar. Por otra parte, Light, quien en los juegos no se le da mucho rol más que guiar a Mega Man, aquí se lo muestra como un científico, con una ambición de ayudar a la humanidad, que nunca deja de buscar formas para innovar y seguir creando Robot Masters para el beneficio de la misma. Es una persona que cree que hay bien en todos, y que todos merecen una segunda oportunidad, y pese a eso, siempre carga con los pecados de su pasado, del cual no se enorgullece, buscando alivio y confort en sus creaciones, a quienes sin ningún arrepentimiento los considera sus propios hijos. Y esto nos deja a Mega Man, el protagonista de los cómics. Muchos al ver y jugar estos juegos, quizá no veamos más allá del estereotipo del héroe que lucha contra el mal porque es su deber. Si bien eso también se cumple en el cómic, podemos apreciar una enorme evolución en el personaje. Para empezar, Rock es un niño que debe aprender la diferencia entre el bien y el mal, por las malas. Rápidamente se ve en la engorrosa tarea de derrotar y destruir a los demás Robot Masters. Robots criados con propósitos como él, a los cuales llega a considerar sus hermanos. Luego, poco a poco se ve abrumado por el poder y el peso de su responsabilidad. Aquí, nos topamos con un detalle interesante. Él no es el héroe porque le gusta, lo hace porque es su deber, y le molesta que las cosas tengan que ser así. Sin embargo, eso no impide que se sacrifique al máximo para cumplir dicho deber. Incluso, se llega a un punto conflictivo, donde sufre traumas y se cuestiona si es correcto sentirse bien por eliminar a un enemigo. Si es correcto sentir alivio. Sé que suena bastante raro, pero es el tipo de complejidad que esperamos de un héroe bien desarrollado. Los Robot Masters, pese a ser muy numerosos, muchos de estos logran tener cierto carisma y participación a lo largo del cómic. Incluso teniendo personalidades bien marcadas. Incluso tomándose ciertas libertades. Como por ejemplo que Iceman esté enamorado de Roll. Que Cutman pase haciendo juegos de palabras. Que Timeman sea un obsesionado con la puntualidad. Son estos detalles que hacen que las interacciones entre personajes sean momentos incluso tan agradables como los combates. Ahora, como les dije hace un rato. Estos cómics engloban hasta el momento los tres primeros juegos. Sin embargo, si comienzas a leer, probablemente te des cuenta que el primer juego se cubre rápidamente en ocho números. Entonces, ¿cómo les tomó otros 47 números cubrir otros dos juegos? Bueno, ¿recuerdan lo que les dije sobre las libertades creativas? Este cómic se las da. Y créanme cuando les digo que algunas de estas historias son tan buenas como los arcos principales de los juegos. No solo profundizan aspectos de personajes que conocemos como Elekman, Pharaoman y el Dr. Kozak. Sino que también se toman la molestia de unir historias como la del Powered Up. Y crean historias individuales como el enfrentamiento a los Esmerald Spears y la Moon. Además, incorporan personajes exclusivos que se amoldan muy bien a la historia. Y estos terminan con una participación muy importante. Tal es el caso de los agentes Stern y Rossi Kranz. Cuya participación ayudan mucho en la evolución de los personajes. En especial, el escepticismo del agente Stern. Quien es un policía de la vieja escuela. Que no confía en que la gente cada vez más dependa de las máquinas. Algo así como Will Smith en Show Robot. Otro personaje exclusivo de los cómics con una participación muy importante es Sander Payne. Líder de los Esmerald Spears. Que es un grupo de fanáticos extremistas que están en contra del progreso y el uso de los robots. Creyendo que estos algún día se revelarán contra la humanidad. Este personaje cobra una gran participación al ser testigo de eventos futuros. Más precisamente, de la saga X. Incluso el cómic se tomó la libertad de crear Robot Masters exclusivos. Como es el caso de Quake Woman. Quien es un personaje con una interesante evolución. Al ser este despojado de su personalidad por traumas del pasado. Y al tener que redescubrirla. Lo cual sirve como un ejemplo y soporte en momentos clave. Tanto para Mega Man como para Proto Man. Pero volviendo a la trama de los cómics. El primer arco cubre los eventos del primer Mega Man. Seguido de un mini arco con los robots exclusivos del Powered Up. Tras eso, empiezan algunas historias paralelas. El primer enfrentamiento con los Esmerald Spears. Para luego pasar a los eventos del segundo juego. Tras esto, pasamos a la historia de Proto Man. Y un par de mini historias autoconclusivas. Pero bastante entretenidas. Y un arco que involucra a los Robot Masters del 2 y del 3. Contra La Moon. Para luego pasar a los eventos del Mega Man 3. Como verán, este cómic posee numerosas historias que profundizan aspectos de los juegos. Que lamentablemente no podían hacerlo a causa de sus limitaciones. Además, las interacciones entre personajes. Y el cómo preservan personajes de arcos anteriores. Y los hacen relevantes en arcos siguientes. Es algo que agrega mucho dinamismo a las historias. Y las hace menos unilaterales. Además, la atención al detalle. Está tan bien cuidada a lo largo de todos los números. Que es digna de elogio. Sin ir más lejos. El cómic siempre trata de mantener su continuidad. Haciendo menciones y referencias a eventos anteriores. Marcando asteriscos a un costado. Mostrando a qué número de cómic hacen referencia. Y en cuanto a la atención al detalle. Este cómic contiene un sinfín de guiños y referencias muy entretenidas. Que en más de un caso. Solo los fans más acérrimos podrán captar. Es más. Hay tantas que se podría hacer un top 10. Pero como esto es una reseña. Mejor pasemos a otra cosa. Oh bueno pongan el intro. Cabe avisar que habrán spoilers. Así que si no quieren ver esta sección. Salteen al minuto que aparece en pantalla. Un detalle que me gustó bastante. Es como agregaron creencias populares de los juegos. Como el hecho de que el Metal Blade es la mejor arma de todo el Mega Man 2. O que simplemente no puedes vencer a E-Arman. Durante la escena de intro del Mega Man 9. Podemos ver a Chun-Li de Street Fighter. Hacer un cameo como la conductora de un noticiero. Bien. En el cómic. En reiteradas ocasiones. Aparece una conductora muy parecida. Que justamente se llama Li. ¿Coincidencia? Hablando de cameos de otras franquicias de Capcom. Adivinen a quienes están parodiando en esta página. En la escena donde Blues secuestra a Kalinka. Lleva el ave robot de Willy. Y Kalinka comenta que su padre. El Dr. Kozak. Está trabajando en un prototipo de ave robot. Haciendo referencia a Beat. Durante la expedición hacia las ruinas de Laamun. Mega Man le comenta al Dr. Kozak. Sobre las habilidades de Quake Woman con su taladro. Mencionando lo útil que sería en esa situación. A lo que Kozak. Responde que se encuentra trabajando. En un proyecto similar. Uno de los guiños que me pareció más gracioso. Fue durante una conferencia de prensa. Que le estaban haciendo a Mega Man. Donde le preguntan. Si ya había considerado la propuesta. Para jugar en un equipo de fútbol. Algo que me gustó bastante. Fue la aparición anticipada. De varios Robot Masters de futuros juegos. Como Concrete Man. Pharo Man. Splash Woman. Pump Man. O Plant Man. Dando a entender. Que los Robot Masters. Ya estaban en funcionamiento. Antes de la salida de sus arcos. Haciendo que su creación. No se vea acelerada. Incluso. En varias escenas. Podemos ver partes. En construcción. De otros Robot Masters. Uno de los guiños más interesantes. En mi opinión. Fue cuando Light. Le estaba haciendo una mejora a Mega Man. La Barrida. Más precisamente. Y dice. Que no entiende. Por qué esta función se anula. En las etapas 9 y 10. Haciendo alusión. Justamente que en los Mega Man 9 y 10. No posees este movimiento. Si bien el segundo crossover con Sonic. Me pareció bastante ridículo. Por mezclar cuanto universo de Sega y Capcom se pudo. Rescato dos escenas muy buenas. La primera es una conversación muy agradable entre Mega Man y X mientras hacen una práctica de tiro. Y la segunda. Durante el combate. Axel le comenta a X que ve a antiguos compañeros suyos entre los enemigos. Y luego X le comenta a Zero. Y este responde. Tranquilo. No veo a Iris o al Coronel entre los enemigos. El primer lugar es una de mis escenas favoritas. Donde Mega Man y Light tienen una conversación acerca de lo que es el libre albedrío. Donde Light le explica a Rock que si bien puede tomar decisiones, las mismas se limitan a su función. Y es ahí donde reflexiona que el momento en el que pueda descifrar ese factor X, los robots podrán contar con dicha capacidad. Esto es todo. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dozman y les mando un saludo a todos. ¡Ah no! ¡Pará, para, 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 para! Esto era una review del cómic. Cuando hablo de Mega Man me voy por las ramas muy fácilmente. Enfocándonos de nuevo en el tema. Un elemento que no mencioné es que en el cómic también se producen varios crossovers. Dos con la franquicia de Sonic, que de hecho también dirige Ian Flynn. Pero en este caso no voy a entrar en detalles. Primero, porque no los leí. Además, el propio cómic lo marca como un enorme paréntesis dentro de su continuidad. Y segundo, pienso que este puede ser material para un futuro video. Otro crossover que levantó mucho hype fue el crossover con Mega Man X, que aunque estuvo muy bien llevado a cabo, no ocurre lo que todos esperaban, lo cual puede resultar algo decepcionante. Pese a todo lo positivo que tiene este cómic, también hay algunos aspectos criticables. Primero, en varias ocasiones, entre arco y arco, los dibujantes son reemplazados, y muchas veces se nota bastante la diferencia. Algo que puede resultar perjudicial para los lectores más críticos que alegan que se pierde cierto sentido de continuidad. Otro elemento criticable es como en algunas partes aceleran mucho los arcos, habiendo ocasiones donde en algunos números llegan a eliminar a tres Robot Masters. Y si bien los arcos originales están bien hechos, muchos los catalogan como relleno. Los episodios donde se producen saltos temporales pueden llegar a ser muy confusos para el lector, haciendo demasiadas referencias sobre demasiados juegos. Y hablando de eso, en el capítulo final nos hacen un breve repaso sobre varios acontecimientos futuros, no solo dentro de la saga clásica, sino que pasamos por las sagas X, Zero, ZX y Legends. Este capítulo se hizo como un cierre tras la lamentable cancelación de dicho cómic. La verdad, espero que en algún momento lo vuelvan a retomar. En resumen, este cómic es una excelente adaptación de un videojuego muy querido por muchos, que profundiza varios aspectos que más de un fan querría conocer. Y con momentos que van desde divertidos, dramáticos, hasta épicos. Y si eres fan de Mega Man, se los recomiendo mucho. Mi única queja es... ¡Que yo solo aparezco en una página del último capítulo! Ahora sí, esto es todo. Si bien el campo de los cómics no lo domino para nada, quise desafiarme a mí mismo hablando justamente de un campo que no domino. Espero haber hecho un buen trabajo, y que en lo posible sea valorado. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dustman, y les digo... Cuando un trabajo logra reunir tanto el material original y el cariño de los fans hacia una franquicia, dicho trabajo merece felicitarse.